Hey mi gente de Fluyendo Podcast, estamos aquí en una nueva propuesta con el ingeniero Guzmán, en este momento traemos un nuevo talento que está rompiendo la calle, el chamaquito se está quedando con los frailes enteros, viene del 12, con nosotros Neno Pará. Gracias manito, gracias tío, tú sabes. Neno, bienvenido a mi espacio, Fluyendo Podcast, te traigo a mi espacio porque tengo curiosidades contigo. ¿De dónde viene Neno? No manito, Neno, eso viene de ahí mismo de los frailes, ahí mismo en el barrio, tú sabes, callos un chamaquito carpetoso en el barrio y que los boricuas dicen Nene, aquí en esos tiempos garante, que Neno si es carpetoso, tú sabes de ahí se pegó eso y la para porque uno, tú sabes mente cabra, donde sea que uno llega, pero estamos activos manito, gracias por la invitación. ¿Quieres decir que la para, la para viene por, porque hay un contenido picante? Hay respeto, hay un respeto, ya tú sabes lo que es el género urbano en mi barrio, conmigo y de todo, y de ahí se pegó eso, porque tú sabes yo, en verdad, yo era productor. ¿Tú era productor? Exacto, desde ahí es que yo vengo metiendo para, ¿me entiendes? Que yo meto lo mío y de todo y trabajé con Belén el desconectado y de todo. ¿Y qué te inspira Neno a salir de la producción para venir al frente como artista? No, que muchas veces yo tenía hasta que ajustar titi de todo y yo componí de todo, ahí mismo yo componiendo, tú sabes, haciendo la pista, yo le decía ponle esto, ponle esto, y yo soy al mundo en bó, hice al mundo en bó, hice al mundo en bó y de todo, y me dio para eso, ¿me entiendes? Y no, porque ya eso está ahí en la sangre de todo. Y ahora que tú mencionas que tú sabes al mundo en bó, ¿qué podemos decir que tú eres? ¿Dembo cero? ¿Rapero? No, yo soy un artista completo, manito, yo soy completo. O sea, lo tuyo no encaquillaste. No, yo no me encaquillaste. ¿Y te ponen una salsa? Le tiro salsa. Quiero que me pongan salsa, pero así, porque tú sabes cómo es. Ah, pero estamos activos, ¿no? No, porque mi canal está ahí, la trayectoria está ahí, manito, ¿me entiendes? Yo tengo un trap ahí durísimo, la cuarenta. Neno para detrás de ese nombre. O sea, tu nombre que tú tienes en tu malvete. Exactamente. ¿Cuál es ese nombre? Lo amo de los oscuros, lo amo de Manuel, ¿me entiendes? Cariñosamente, tú el que me conoce sabe, ¿me entiendes? Manuel en el barrio, los frailes y de todo. ¿En los frailes? ¿En qué lado de los frailes es que tú vienes? Del 12, el kilómetro 12, las Américas, todo el mundo sabe, ¿me entiendes? Entrando por la llave. O sea, que tú estás con la gente de Rochi. Ellos son mío. ¿Tú has tenido contacto con esa gente? Sí, ¿me entiendes? Ya hemos tenido contacto y de todo, ¿me entiendes? El Gua está todo, el Gua está todo conmigo y de todo. ¿Está frío, está frío? Sí, no, 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 yo estoy frío con él y de todo, ¿me entiendes? ¿Puede ser que se haga alguna colaboracióncita con el Gua? Más adelante, más adelante, nosotros estuvimos en el movimiento paralelo y de todo, ¿me entiendes? Que se nos jodió una vuelta con un Rimi de Sacuepepa, un tema que tenía, que se iba a hacer, pero tú sabes, el problema de Jepel, ¿me entiendes? El problema con Jepel, jodió esa vuelta y de todo y ya tú sabes. ¿El problema de Jepel? Me jodió esa vuelta. ¿Y qué tiene que ver Jepel con esa vuelta? No, no, tú sabes, ¿me entiendes? Tú sabes, Jepel, te he visto en las redes, no te conozco ni nada, no tengo problema contigo, pero con Guardo se estaba cocinando una vaina que es el Rimi de Sacuepepa, ¿me entiendes? Entonces ahora mismo Guardo, tú sabes, está indispuesto y de todo, Free Guardo. Ah, o sea, es que Guardan a Guardo en el momento por el problema de Jepel, entonces eso te afectó a ti. Me afectó indirectamente. Te afectó con el Rimi de Sacuepepa. Exactamente. ¿Eso es un tema que tú tienes en las redes sociales? Sí, ese tema estaba en las redes sociales, ¿me entiendes, mi hermano? Ese tema cogió... Yo un día estaba bebiendo con los muchachos y frente a la casa y digo, yo grábame. Cuando le digo, yo grábame, el tema tenía 10.000 K, le dije yo, 7 temas, no tiene 15.000. Yo no voy a ser dramadico. A los dos, a los dos, tres días, 15 K, ¡pum! Dije yo, bárbaro, pero es verdad que yo la tengo en el barrio de Toy, que la tengo prendida, ¿tú sabes? Neno, no solamente veo que tú la tienes en el barrio, también veo que en alguno de tus videos, veo comentarios de Pilares, como por ejemplo, vi que te comentó Toxicrow, vi que te comentó el Fóter. Punto Rojo. Ve a Punto Rojo por ahí. Ángelo Almas de Italia me comentó también. O sea, ¿podemos decir que tú estás frío con la casa? No, ¿me entiendes? Yo me siento en mi casa, aquí, de todo, manito, llévate de mí. Tú estás frío con la casa porque estamos influyendo pocas, que es parte de los proyectos del mismo Toxicrow. Para que tú sepas cómo es, manito, disciplina y trabaja mucho. Nunca va a detenerse y mantenerme ahí como hemos dado. ¿Tú tienes algún tipo de cercanía con el Fóter? Con Fóter. Hay una persona que lo conoce a él y me conoce a mí, ¿me entiendes? Que nosotros, tú sabes, la pólvora récord, que él y yo fluimos juntos y de todo, tú sabes, y de ahí va y nací una. Ah, por vía, la pólvora récord. Exactamente, ¿me entiendes? Y entonces él conoce el Fóter y de ahí fue que nosotros nos conectamos y de todo. Pero el Fóter está todo y, ¿me entiendes? ¿Se está trabajando algo o se va a trabajar? Se va a trabajar más adelante, ¿me entiendes? Tú sabes. También Caliocho, tú sabes, Caliocho también ha estado ahí viendo a uno y de todo, tú sabes. Gracias, papá Dios. Que los tigres que están en la palestra están pendientes a uno abajo y a otro. Los temas que tú tienes metidos, ¿tú me lo puedes mencionar? Lo que están metidos, que están sonando. Que no es de boca, ¿me entiendes? Que la calle está ahí, los números no mienten y de todo es tan claro. O sea, pues Pepa, metido 15K. ¿Qué tú viste? Metido en toda la discoteca y de todo. Que incluso el equipo musical me lo metió en un mix de los dembow que están más sonando ahora en la calle. Pero ¿qué tú viste? Yo veo que es con un rapero que se llama... Rambo Man. Rambo Man. Mío, 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 ese tema. Rambo Man tiene un par de temas bacán también. Sí, no, Rambo Tató, ¿me entiendes? Ese tema se dio fue gracia. Tú sabes de la mano de Peluche, que Peluche es mi papá, mío, mío, tú sabes. Peluche. Peluche. Peluche de la Power, el DJ. Ajá, el DJ de la Power y de estos muchachos. Y ahí fue que fluyó el que tú viste. Ahora dime, ¿qué tú viste? Sí, yo estoy claro de qué tú viste. Viste el pene en mi bolsillo y yo sé que tú lo moviste y qué tú viste, 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 qué tú viste. Y viste el pene y lo moviste, no me dio tiempo ni enseñarle la cacha. Dice, tíger y la mujer, pa, se te emborracha, viste, viste, soy maleante, no tengo que hacer este chiste, no llego a verme el entero y yo sé que tú lo moviste. Ey, ey, Neno, una vaina dura. Neno, tú, ya yo veo que tú estás metido en una entrevista radial. ¿Cómo tú llegaste a la radio? ¿Cómo se dio eso? Y explícame, ¿cómo fluyó esa entrevista? No, tú sabes que eso... Ey, qué palomo. Dale, 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 dale. No, eso vino, ¿me entiendes? No, muchachos, eso vino, fue, tú sabes, que la gente está pendiente a uno y de todos, ¿me entiendes? Y los mismos oyentes de ellos, llaman y de todos. ¿Para pedir los discos? Neno, para, neno, para, saco de pepa, neno, para, ¿me entiendes? Y la gente ahí le llegó. Cuando lo llamó, por ejemplo, la pólvora, fue que, tú sabes, ahí mi músculo que huyó, escucho, tú sabes, y de esto están ahí, ya. O sea, la pólvora récord fue que te hizo esos contactos con la Power, con la Power. Él llamó, fue uno de los que llamaban para allá y de todo, y esa gente, tú sabes, copiándole rápido, porque es como yo te digo, manito, ¿me entiendes? Que ellos ven el sistema de uno. Yo quiero, yo quiero mandarle un saludito a la gente tuya. Oh, manito, tú sabes, activo, 24-7 de los Files de Llama, es una plataforma que uno la tiene al 100, tú sabes, y de todo. Ángelo Loggi, Luisito, Elizabeth 15, la jefa, tú sabes, la gente donde DJ Gaby Presti, DJ Peluche, saco de gente, loco, los Files entero, es más, los Files entero. Es activo con el loco. Neno, para. Quillao, quillao que estoy con un par de gente. Vemos que el proyecto está caminando bien, que el proyecto está sonando bien, pero, ¿qué está pasando con las actividades? Que veo que en los mismos Files, que tú deberías de ser el artista más sonado, porque realmente la tiene, el sonido lo tiene. No te veo como en los flyers de la discoteca y la cosa que está pasando. Lo que pasa con eso es que hay un bloqueo y ellos saben quiénes son, ¿me entiendes? Que tienen ese bloqueo, que le están montando gente a uno al lado y de todo. Y ustedes saben que yo estoy claro quién eres tú que me está cucuteando por atrás la vaina y de todo. Que yo he hablado con dueños de discoteca, que me han dicho y de todo. Con el booking mío y la gente mía, uno, que fulano, que tú sabes, que está bobo contigo y de todo. Que me han dado el nombre tuyo y de todo, que tú estás claro. Tú estás claro que es así, ¿me entiendes? Pero menciónalo. No, 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 no te voy a mencionar. Tíralo pa'lante aquí en Fluyendo. No, no te voy a apoyarla porque tú estás claro, 50 años siendo DJ, es lo mismo, ando a pie. Oye, que lo que es, te vamos a invitar pa' Fluyendo a ti, a ti, al que el nero no quiere mencionar. Te voy a traer yo, rara. Te vamos a invitar pa' Fluyendo pa' que no expliques por qué que tú le tienes ese bloqueo con los empresarios, hermano. Él sabe, él sabe que fue que quería que yo grabara con un artista de él y como no me dio vibra, me le moví de todo porque yo no grabo. Ah, porque tú no grabas por vibra. No, 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 yo grabo con todo el mundo, estoy a verlo con todo el mundo, pero como yo sé que tú eres demagogo, como yo sé que eres demagogo, ¿me entiendes? Esto es negocio, neno, no lleve nada personal. No, que esto no es personal, pero si su artista y nena me dan negocio, no voy a negociar ni un malito, ¿me entiendes? Y no es arrogancia, ¿me entiendes? Si no que tú sabes que tú me has bloqueado un par de veces y de todo. Eso es un consejo que te doy, neno, no lleve nada personal. No, esto es negocio, pero es si tu artista me da negocio o tú y tú no lo vas a hacer. Eso puede pasar, eso va a pasar, eso del bloqueo, porque yo sé que tú tienes bastante talento y tu talento es que habla por ti. Y él sabe que él bloqueó a Roche y a Roche le pasó doscientos y pico y después tuvo que invitarlo a su cumpleaños y de todo a cantar, que él está claro, que me devolva. Ah, porque tiene un poder muy fuerte que puede bloquear a gente como Roche. Ya no se puede, ¿me entiendes? Porque ya está íntara, ya uno llegó ande a la gente que son, ya YouTube está ahí, Tito está ahí, que obliga a los que la gente escuche en Tito, eso es lo que yo quiero que le pongan en la discoteca. El talento habla por ti, neno. Y él sabe. No te enfoques en eso, enfócate en tu carrera y sigue metiendo manos. No, nosotros estamos enfocados, ¿me entiendes? Gracias a papá Dios, que papá Dios le ha dado a uno, ha iluminado a uno, que uno siga dándole los pasos bacanos, ¿me entiendes? Y se rodea de gente dura y de todo, que ya uno ya te entiende más o menos del negocio. Tú ves eso de fiesta, eso de fiesta eso viene en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Pero mientras tanto, tú sabes, estamos haciendo dinero con música de verdad, que no es de boca. Neno, ¿tú estás organizado en lo digital? Claro, manito, yo tengo una persona, tú sabes, que me está ayudando en eso, bregando heavy, tú sabes, me tiene registrado en toda la plataforma, que de ahí el loco se ha limpiado y de todo, tú puedes ver la imagen y de todo, que no es de boca. ¿Cuáles son más o menos los conocimientos que tú tienes de lo digital? Porque a mí me gusta saber, porque yo veo que hay muchos artistas, como por ejemplo, todavía tenemos un bullying 47 ahí, que no sabe ni mierda de lo que es lo digital. A mí me gustaría saber, ver los nuevos talentos que están orientados, están con eso de lo digital. Explícame, ¿cuáles son los conocimientos que tú tienes de lo digital? Yo sé cuánto tienen que darme por un máster, yo sé cuánto hay que darme por el publishing, sé cuánto le toca al productor, sé, ¿me entiendes? No saco un disco sin que se firme split, ¿me entiendes? Y todo lo mío estoy registrado en ASCAP, ¿me entiendes? Estoy en un par de, tengo una distribuidora ahí que está metiendo mano conmigo ahora mismo también, Sinfony, ¿me entiendes? Que nosotros estamos activos, gracias a papá Dios, estamos ready. Te veo uno que acabé de nuevo, neno. Tú sabes que nos daban ahí de todo. Háblame de eso, o sea, se está viendo un dinero, se está viendo un progreso. No, no, se está viendo en verdad que estamos haciendo. ¿Cómo cuánto has invertido en prenda, neno? ¿Se puede dar un número? Hay un par de pesos, hay un par de pesos, yo no me voy a poner como lo altista, digo que yo tengo tanto, mentira, hay un par de pesos. No, no, que yo veo que eso brilla como con diferentes colores, aparte de amarillo. ¿Qué? No tiene diamantes y de todo, me entiendo, no tiene diamantes, que eso no es de bola. Pero entonces no hay un par de pesos, dame un dato. Hay un par de pesos, ¿me entiendes? Ese guillo, dame ese guillo, ese guillito, que yo lo veo que brilla como de dos colores. De todo, me entiendes, tú tienes un imán por ahí, producción, tienes un imán por ahí. Tráeme el líquido, tráeme el líquido. Tráeme el líquido, tráeme el líquido. Tráelo, tráelo, porque para que lo que hay de toco en la cara. Pero dame, dame que sea un numerito, dame el guillo, yo dame, ¿cuánto cuento ese guillo? Hay un par de pesos. Nosotros no damos esos datos, yo no manejo esos datos, nosotros damos esos datos, manito. Hay un par de pesos. ¿Tú sabes por qué te pregunté lo de lo digital, neno? Porque si tú no estás haciendo fiesta, y esos cacaveles que tú tienes puestos, ¿de dónde lo estás sacando? ¿De dónde? Manito, tú sabes el negocio de la música. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe, pero yo vendí la licencia de un tema normalito. ¿Licencia de un tema vendiendo? Exacto, y con eso me monté, y manqué par de vainitas y de todo, me limpié heavy, mi mamá vive bien, y de todo, mi esposa y mi hija viven bien también, que no pasan trabajo ni nada. Es otro tema, tu esposa y tu hija, tú estás joven, estás casado, yo estoy casado, tengo una niña ahí, tú sabes, de todo. ¿Cómo están esos temas? Ellos están tirando, pero tú sabes, uno no es casado, uno no anda en eso. ¿Te estás portando bien? Exacto, el enfoque mío en la música, normalito, ¿me entiendes? Uno se debe a usted, del público y de todo, pero el enfoque mío es... ¿Se puede decir que la mujer tiene un hombre bueno al lado? Tiene un macho de hombre, ya sabes, tiene un hombre responsable y de todo. ¿Ella ha aguantado el proceso? ¿Ha aguantado el proceso? Sí, 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 ella ha aguantado el proceso, hermanito, cuando yo era motorita, y de todo. Ah, porque tú eras motorita, nena. Yo era motorita, loco, y de todo, compadre, no te estoy diciendo, yo he pasado las mil y una, compadre, y de todo. Lo que pasa es que yo quiero que tú vayas fluyendo como el poca, al paso. Y que tú me fluyas, ya sabemos que eras motorita, ahora sabemos que tienes hija, que está casado. Estoy casado, ¿me entiendes? Que no es nada más de que música, detrás de... Que tiene tu par de pesos guardado porque veo que está... Limpiecito, ¿me entiendes? No, gracias a papá Dios, que papá Dios siempre está con uno ahí de todo, tú sabes, tiene uno limpiecito, de todo eso de la música, nada de eso, de todo eso es música, ¿me entiendes? ¿Cómo se siente esa cabra para ti? Esa cabra, lo que yo quiero llegar a ser, ¿me entiendes? ¿Tú quieres llegar a ser una cabra? Una cabra no, yo voy a ser más que una cabra, si Dios quiere, apunta la fecha, y de todo. ¿Me entiendes? Respeto para tú el que quiere ser cabra, para tú el que cabre, de todo, me la pongo, ¿me entiendes? Un símbolo de respeto, de que respeto, ¿me entiendes? A tú el que se denomina cabra, pero nosotros vamos más para allá, y de todo. Llévate, Denis. Bueno, yo veo que tú, aparte de hacer en Bo, veo que también le mete hasta el drill. Hasta el drill, yo tengo un drill durísimo, compadre, que se llama la 40, ¿tú quieres que te lo canta un chín? Dame un chín de ese código del drill. Empezó en la 40, nos movimos a la 4-2, subimos a Villahuana, y también fuimos a un hotel, estamos llenos en el cuarto foro de billetes, la vaina está ahí, la tenemos en paquete, la vaina está activo, tú estás loco, Empezó en la 40, y bajamos como siete cajas de Johnny, me llama un panita de la 4-2 y me dice que estén en el lobby, gastamos de hobby, el dinero lo hacemos hasta dentro del lobby, fuimos a Villahuana temprano hasta del edificio un privito y sin cover, bajamos a la Gómez, al cajero pa' baja pa' Cristo Rey Ruling, me dice un panita que en los callejones tiene una pa' romperle el fuyin, nos fuimos en la Runel con un coro picante de motor y cibi, le dimos pa' la Venezuela que esa calle se parecía a la Vice City, chacho, una vaina. Pero duro, duro, el neno, de lo que está pasando actualmente, tú estás medio empapado de esta tiradera que tiene que tiene Ancángel, que tiene Anuel. Yo me he tirado todo eso yo, muchacho. ¿Cuál te gusta más de los dos? ¿A cuál tú vas? ¿Tú eres Tim Anuel o Tim Ancángel? Ellos son duros, ¿me entiendes? Yo, ellos son duros los dos, ¿me entiendes? Ellos son duros, ellos están todos. Pero tú has escuchado las dos tiraderas, ¿cuál de los dos, dime? Yo le he escuchado las dos, las dos están durísimas, las dos están duras. Ustedes han sabido hacer su tiradera y la tienen prendida a los dos. Miren, respeto para tú el que está tirando y para tú el que no ha tirado y de todo, ¿me entiendes? ¿Tú tienes alguna colaboración soñada, Neno? ¿Alguna colaboración que tú sueñes con algún artista de aquí, de allá, de donde sea? Hay mucho, ¿me entiendes? Hay mucho y de todo, pero que eso va a fluir si Dios quiere, ¿me entiendes? Todo eso se va a dar fluyendo. ¿Hay alguna soñada, alguna, con algún artista? Mencióname un artista que tú... Eso no, eso es americano, ¿me entiendes? Y de todo, eso gringo. O sea, ¿tú no quieres mencionar ninguno? No, que ellos saben, es que son muchos, ¿me entiendes? Es que son muchos. O sea, que tú sueñas con todos y todos. No, con todos y todos no, porque yo también soy un tipo selectivo. Tú tienes que tener una colaboración soñada, que tú dices, cuando esa colaboración se me dé, están los millones al pelo. Exacto, con cualquiera. No, pero los millones al pelo están con cualquiera que colabore, porque el talento está ahí, yo por todo a mí. Pero yo, en verdad, tú sabes, o quisiera un día, pero que esto yo lo voy a lograr. Es juntar un disco a Roche y al Lápiz conmigo, ¿me entiendes? De todo. Eso está fácil, porque ellos son coros. Fácil, tú sabes, eso se va a dar, si Dios quiere. Y fácilmente, también tú sabes, al Crow, de esto, que con el Crow también loco, me da demasiado respeto, demasiado duro, en verdad. Neno, a mí me encantó tenerte por aquí, por Fluyendo Pócar, escuchar tu exposición, pero el tiempo es corto y tenemos que despedirnos. tú sabes, no activo. Lamentablemente, a mí me gustaría que sigamos, porque yo tengo muchísimas preguntas más, pero lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. No activo, que está en mi casa, manito, ¿me entiendes? Y ya la segunda parte, cuando hagamos la parte 2, ahí es que la vaina va a ser más psicópata. Neno, para mí un placer tenerte aquí. Esto es Fluyendo Pócar, mi gente, con el ingeniero Guzmán. El placer es mío, manito, tú sabes activo. Se me cuidan.